Bueno, buenas noches. Vamos a tratar de ser breves, por mi parte, celérico. No me toca a mí presentar a Antonio García Trevijano, le toca a Ramón Fernández Rañada, al cual desde que tuve noticias de su existencia cuando yo estudiaba en Madrid la carrera y llegaba allí la Estudia Semanal con sus artículos, siempre me llamaron la atención por su gran calidad. Sigo pensando que es una de nuestras mejores cabezas en arquitectura y urbanismo, le tengo admiración, le tengo cariño y, además, le doy las gracias porque hoy nos honra presentando en tribuna a Antonio García Trevijano. Con ustedes, Ramón Fernández Rañada. ¿Sí? ¿Se oye detrás? ¿Al fondo? Sí. Bueno, yo vengo de presentador y la persona importante, por supuesto, es la que va a hablar después de mí. Entré en conocimiento con él en una reunión clandestina, por supuesto, en París, en la que yo iba como representante de la recién formada Junta Democrática de Asturias y él era el factótum de la Junta Democrática de España y, en ese momento, probablemente el hombre más importante de la oposición democrática al franquismo. A partir de ahí, pues, comencé a tener contactos necesariamente y me quedé muy impresionado por la personalidad en algunos aspectos contradictoria, muy culta, con poca piedad para sus adversarios, extraordinariamente buen polemista y con unas características que juntas le llevaron a hacer grandes servicios a la democracia y, posteriormente, a ser, si se puede decir así, purgado en el momento en el que llegó a transformarse lo que primeramente fue la ruptura democrática en la parte final de la democracia democrática en la época ya del presidente Suárez. Entonces, a mí me gustaría hacer unas consideraciones simplemente para ponerle en su contexto y para que él luego, posteriormente, las contradiga, deshaga o modifique. Y es la siguiente. Generalmente, hay una manera de enfocar lo que fue la reforma política en España que es más bien minimalista y se refiere a la última reforma, es decir, a la que tuvo lugar siendo presidente Suárez y en la que más o menos se pactó a lo que hemos tenido hasta ahora y así son las cosas. Pero, sin embargo, la cuestión fue mucho más amplia, mucho más violenta en cuanto aquí hubo una gran cantidad de discusión y, finalmente, una parte final en la que acabaron los posibilistas triunfando y es en lo que se acabó. Bueno, inicialmente, lo que fue la reforma política, podemos considerarla iniciada con el momento en el que aparece la tromboflevitis de Franco. Esto fue en 1974, durante el verano, y al aparecer la tromboflevitis y ser posible, parecer posible, que Franco fuera a morir de un momento a otro, la oposición democrática se encuentra ante la dura realidad de que no existe. En aquella época, prácticamente, solo había un partido político con personalidad y con capacidad para actuar, que era el Partido Comunista de España, al que como consecuencia lógica se le llamaba en las conversaciones en la oposición, se le llamaba el partido. El resto, pues, no era nada. La derecha democrática, que luego apareció, no existía. Fueron, más bien, pues, gente que cabía en un taxi que se fueron metiendo en la época del presidente Suárez. Dentro de la izquierda, pues, había el PSOE, que no existía nada más que como una serie de letras y estaba tratando de reorganizarse tras el Congreso de Chigasna. En cuanto al Partido Socialista Popular, pues, tenía, por ejemplo, en Asturias, no llegó a tener un miembro hasta bien entrado en 1976 y solo en el verano del 76, pues, llegó a constituirse como un partido cuando DSA entró en él. Es decir, la cosa era así. Y es cuando aparece una creación, fundamentalmente, de Antonio García Trevijano, que es la Junta Democrática en la cual se crean una serie de puntos para crear una especie de conspiración de la sociedad contra el franquismo. En ese sentido, no sé, hablando un poco a la ligera, se podría parecer a lo que fue la primera primavera árabe en la época de Túnez, pero no sé si… Solo que con un programa político que eran los diez puntos de la Junta, de los que hablará él, me imagino, posteriormente, y unos grupos de apoyo, y a partir de ahí lo que se intentó es organizar en la manera posible una conspiración de la sociedad contra el franquismo. Entonces, yo opino inicialmente, antes de que él me corrija y lo diga de otra manera, que hubo cuatro etapas en la reforma. La primera es la etapa inicial en la que tiene lugar durante la vida de Franco y en ella la sociedad intenta conspirar contra el franquismo, pero se encuentra para tratar de dar una imagen unida de toda la sociedad, de la sociedad democrática. Y ahí es cuando aparece el primer problema, que es el hecho de la no entrada del PSOE en la Junta Democrática y en la Plataforma contra el Franquismo. La razón es bastante simple. El PSOE estaba en ese momento reorganizándose desde nada, bajo la dirección de Felipe González, Guerra y otros, y no podía entrar en un pacto que directamente le pondría en una situación de inferioridad, a lo mejor, ante una serie de grupos socialistas que intentaban formarse desde ahí. Esto ocasionó una lucha en la que se intentó por todos los medios en la Junta Democrática el llegar a llegar a una expiración general de la sociedad, pero nunca se llegó a tener una imagen total, porque había la imagen de una sociedad partida. Entonces, con esto se llega a una segunda parte. La segunda parte es cuando los partidos que no han entrado en la Junta Democrática, si bien evitan que ésta llegue a un triunfo sobre el franquismo, se ven obligados a formar un pacto, y este pacto es la Plataforma de Convergencia Democrática. Durante esta segunda parte, pues, se inician, pasa de la movilización que intentaba la Junta a predominar, la negociación en mesas de convergencia, pero se acaba llegando a un pacto, y este pacto lleva directamente a la caída del gobierno de Arias Navarro y de Farga y Ribarne. Habíamos pasado del franquismo al posfranquismo. En ese momento, sin embargo, ellos, como primera reacción, llevan consigo a la aparición de lo que se llamó la Plata Junta, llevan consigo a la detención de cuatro personas, que son Antonio García Trevijano, los representantes del Movimiento Comunista y del Partido Comunista, y al representante de Comisiones Obreras. Aquí se llega a una tercera fase. Esa tercera fase es la discusión entre los rupturistas y los reformistas. Es decir, entre aquellos que defendían la puesta en cuestión de la propia estructura del Estado a aquellos otros que lo que defendían era una especie de pacto que mantuviera la estructura del Estado, en particular la monarquía y demás, pero que lo hiciera, si se puede decir así, más asimilable, en forma que pudiera entrar en la comunidad europea y todas estas cosas. Esta tercera fase da lugar a situaciones de verdadera violencia, y en ellas Antonio García Trevijano sigue teniendo un extraordinario protagonismo. En primer lugar, buscando, además, utilizar el punto débil de los reformistas que ya entonces estaban tomando una cierta iniciativa, pero que tenían la siguiente cuestión en contra, que es que, por ejemplo, se veían obligados a utilizar un lenguaje distinto cuando hablaban con Suárez, cuando hablaban así, que cuando hablaban con su base. De tal forma, perdón, que yo recuerdo que hablando con los comunistas de base en Asturias, pues cuando decían lo que era la posición del partido, no tenía nada que ver con la posición que mantenía el partido cuando iba a las reuniones de negociación, cosa que sabía porque me tocaba ir a ellas alguna vez. En estas condiciones hay un momento en el que trata de mantener la iniciativa, y lo consigue en una reunión de la cual no se hablaba ahora casi, pero que tuvo una gran importancia, que es intentando la constitución de, ¿cómo se llamaba aquello? La Plataforma de Organismos Unitarios. En la cual se consigue que firmen compromisos de oposición que eran inasimilables por los grupos democráticos en función de lo que ya habían previamente aprobado y que en ese momento, sin embargo, se veían obligados ante su militancia, no podían admitirlos. Quedaron prácticamente arrinconados en un momento determinado, en un momento de la aprobación de la POU, y eso llevó consigo que hubiera una reacción violenta que llevó consigo el descapazamiento de Antonio García Trevijano. A partir de aquí es cuando empieza la verdadera, vamos, lo que se llama la reforma, y que en realidad es la última parte de la reforma. Es decir, la derrota de los que desde el principio habían defendido la discusión de las propias formas del Estado en todos sus aspectos y de la organización del Estado como tal y la constitución de lo que ahora tenemos. Entonces, esto es una simple y mal ilvanada exposición que será continuada y corregida por nuestro protagonista. ¿Qué se oye? No, si quieren, que le doy el micrófono y que hablen. No, donde estoy yo hay disciplina de la libertad. Y la disciplina de la libertad no admite ni distracciones ni frivolidades. Y como soy un hombre tan joven, yo no hablo del pasado. No me interesa ni perder un segundo en el pasado, ni en mi protagonismo de la Junta Democrática. Agradezco a Ramón. Primero, quiero expresar que siento por él una profunda amistad, respeto y admiración por la lealtad que ha tenido a los principios fundadores de la Junta Democrática. Dicho esto, para mí ya terminó de hablar del pasado. A mí no me interesa más que el futuro. Y el futuro, claro, que para hablar del futuro tienes que estar apoyado en algo presente y el presente tiene que estar respaldado un poco en el pasado, no mucho. Toda revolución es inconcebible, sino es un apoyo en la tradición para saltar adelante. Yo, por eso, le doy una importancia enorme a la tradición. Pero más importancia le doy a algo que en España no ha tenido lugar nunca. La revolución de la libertad política. Que eso no pertenece a nadie. Ni izquierda, ni derecha, ni partidos comunistas. A nadie. Eso es un don que lo adquieren ciertos pueblos privilegiados como Estados Unidos, como Reino Unido. Y para de contar. La revolución francesa fue un fracaso rotundo. Tan rotundo que todo lo que viene derivado de la revolución francesa es falso, mentira, corrupción. Europa, la Unión Europea. Claro, yo lo que me inspira a mí siempre es la libertad política como meta. Y la verdad, la autenticidad, el conocimiento de la historia para no repetirla. Porque lo que conocemos de la historia es desgraciado, es erróneo. Pero hay que conocerlo para no hacer lo mismo. Y, desde luego, puedo aseguraros que nadie en la historia ha intentado lo que yo he intentado para llevar a los españoles la libertad política. Nadie, nunca, en ninguna época, en ningún lugar, ni república. Es más, si me apuráis, salvando el periodo de la revolución francesa, la revolución política, de la libertad política colectiva, es una creación nuestra. Del MCRC, nadie en Europa, ni siquiera habéis ilumbrado que todas las libertades existentes cabecen de fundamento. Las libertades individuales, de pensamiento, de expresión, de reunión, de huelga, no tienen fundamento, porque son derechos, antes que libertades. Son facultades de un derecho. Claro que hay derecho de reunión, porque son derechos individuales, y así están reconocidos siempre. Son derechos. Donde hay derecho, no hay libertad. Hay facultades autorizadas por la ley. La libertad es creadora. Como si eres libre, no puede haber un derecho que te lo autorice. Eres tú que tienes que crear el derecho si eres libre. Esa es la libertad colectiva. Jamás ha tenido lugar en la historia europea. Nunca. Y cuando ha tenido lugar en un sitio en la historia, fue en Estados Unidos, a consecuencia de una guerra. Claro, en la guerra era colectiva. Tuvieron que fundar la libertad política colectiva, llamada democracia. Que se lo expliquen esto a un partido comunista, a un marxista o a una izquierda revolucionaria. No tienen una sola idea de lo que estoy hablando. Es natural que traicionaran. Es natural que el partido comunista me dejara tirado en manos del PSOE. Porque lo que querían, como acaba de resumir Ramón, lo que querían es entrar en el sistema. Empezando por Santiago Carrillo. Sí, se celebró una votación importante en el Hotel Lotti de París. Es el pasado en el que me apoyo para dar un salto hacia adelante. En la Junta Democrática. Santiago Carrillo estaba tan seguro de que lo que yo hacía es lo que él comprendía. ¿Y qué es lo que comprendía Santiago Carrillo? Que todo el que se dedica a la política es porque quiere poder, dinero o corrupción. Eso, claro, la clase política no estaba acostumbrada a saber lo que es un hombre revolucionario. Que no busca nada personal. Que al contrario, le aburre todo lo que sea poder, presencia o influencia personal. Me aburre. Yo no busco más que lo colectivo. Y me va a ser muy sencilla. Lo repito continuamente. Porque yo no soy libre. Lo hablo como experiencia personal. Yo no soy libre más que si mis semejantes, los que tienen relación conmigo, los españoles, son libres. Pongo el ejemplo de Revisión Crusoe. Llega viernes. ¿Acaso hay libertad de Revisión Crusoe porque tiene un esclavo? Pues sigue siendo él. El amo de un esclavo. Es decir, un esclavo. Dependiendo del esclavo. No, yo sé muy bien lo que es la libertad política. Os cuento una pequeña anécdota graciosa. Pero que todos lo habéis insuido. ¿Estáis cansados de oír a periodistas, especialmente si son mujeres recién llegadas, como Pilar Cernuda, la pongo como ejemplo, no porque sea la peor, que está entre las peores, pero no porque hay otras peores incluso. Pues dicen siempre, orgullosa ante la televisión, con sus boquitas, yo soy seguras. Dice, yo no pienso como usted, pero haría mi vida para que usted siguiera pinciando como piensa. ¡Mentira! Eso no lo piensa nadie jamás en la vida. ¿Cómo va a dar tu vida? Eso ni metáfora siquiera para que otra persona diga lo contrario de lo que estás pensando. Eso es imposible. Son tan incultos, tan los que dicen esas tonterías, que no saben que esa frase la pronunció Voltaire. ¿Y sabe lo que dijo Voltaire? Porque ellos no la terminan. Dijo exactamente eso. Dijo, usted, yo daría mi vida para que usted pudiera seguir defendiendo opiniones contrarias a las mías. Pero viva, no, perdón, pero muera la libertad de pensamiento. Porque fue una ironía de Voltaire. Aquí se calla en la segunda parte y dice la tontería de que una persona va a ofrecer su vida para que otro le lleve la contraria. Vamos, porque la contraria en política nunca es la palabra. Error, nunca. Son intereses. No hay nunca diferencia. Es más, toda diferencia personal en la política es mentira. Está escondiendo una diferencia de concepción ideológica. No hay peleas entre personas que sea bien o mal. Siempre hay algo que los separa de orden político, de orden ideológico. Eliminadas esas cuestiones, ¿por qué estoy hoy aquí? Digo, voy al futuro, quiero hacia adelante. ¿Por qué no me paro ni me sueño en el pasado ni que fue importante lo que hice? Yo eso me aburro, es que ni me acuerdo, sí me acuerdo de todo. a pesar mío, porque tengo memoria, pero no quisiera ni acordarme, porque queda tanto por hacer mañana y pasado mañana, que a eso es a lo que me dedico, a lo que hay que hacer cada día al día siguiente. Una vez visto lo que es pasado, presente y futuro, que es por lo que yo estoy aquí, es para futuro. Os diré que el problema fundamental que traigo para desarrollar en Asturias lo inicié ayer en Gijón. y hoy lo voy a continuar y si soy sincero como siempre lo soy, no sé muy bien lo que voy a decir, porque yo nunca me aprendo nada, ni repito lo que otro filósofo, por grande que haya sido, ha dicho. Yo creo que la libertad de pensamiento es un don que tiene todo aquel que es serio, que expresa su opinión con valentía, que no tiene miedo, entonces sale la verdad. por eso yo no tengo que estudiar, he estudiado muchísimo y tengo muy buena memoria, pero cuando pienso, cuando estoy en la acción, yo me olvido de todo, no tengo delante más que la acción, el triunfo es la acción, ¿qué acción? Llamar a aquellos de quienes depende mi libertad, vosotros. Estoy en Asturias porque empiezo en Asturias una nueva etapa en acción, no el pensamiento, entonces como la etapa de acción me acucia, mi pensamiento llega con retraso y hay cosas que no he revisado en el pensamiento y seguro que repito tonterías y errores como los grandes filósofos del pasado, lo estudié, no me ocupé del tema y hasta que no llega la acción a ponerme ante la realidad, yo no pienso ni reviso ni en el pensamiento, no me detengo en el pensamiento porque para mí pensamiento es una acción reflexiva pero acción, lo primero es la acción, sin acción no hay nada que hacer en la política, todo es falso, es mentira, libertad, acción y la acción en política es acción colectiva, ¿quién va a tomar en serio ninguna actividad de ningún partido? En primer lugar todos los partidos han fracasado porque todos los partidos son estatales y esta es la base de partida de mi nueva reflexión, no la tengo escrita, son cosas nuevas, las inicié ayer en Gicón y hoy las quiero desarrollar delante de vosotros a ver si logro la coherencia de mi pensamiento con la acción. El tema es el siguiente, ¿por qué hay tanto seguridad de que las autonomías catalanas, vascas, gallegas son triunfos del nacionalismo? ¿Por qué están, y yo también antes, ahora ya no, estaba seguro que sí, son manifestaciones aberrantes del nacionalismo? Anda, hoy eso no está mal, no va contra mí, ¿no? Bien, bueno, es que bonito ese acompañamiento, parecía un pájaro. Cerrando la frase, ¿verdad? ¿Qué? Sí, sí, ha sido oportuno. Bien, ahora me planteo el tema, el nacionalismo, el separatismo catalán, vasco y gallego, fue franco nacionalista, fue Hitler nacionalista, fue Mussolini nacionalista, diréis, hombre, por Dios, pero ¿cómo se plantea usted eso? Pues porque no paro de pensar, no hay nada que me conforme, porque el pensamiento es lo contrario a la rutina, de admitir, como cierto, aquellas verdades que se han impuesto incluso por las armas, como la guerra mundial, fue de la libertad, no democrática, de la libertad liberal, del parlamentarismo, contra los regímenes totalitarios, se combinó en llamar a los regímenes totalitarios fascismo, nazismo, franquismo y todos tenían de común la exaltación de las naciones, lo que dicen y que yo pensaba hasta ayer, hasta antes de ayer, que pensé empezar en Gigón, veréis por qué, lo que digo, el pensamiento para mí no está separado de la acción, como hay una separación de pensamiento y de la acción, voy a la acción, es la acción la que me crea el pensamiento, no a la inversa, porque la acción en la política es lo decisivo, bien, pues pienso, digo, de manera que es cierto, no lo veo ya tan cierto, se me ocurre porque yo quiero y ayer puse crear, exponer en Asturias una reconquista y como no se puede reconquistar más que aquello que alguna vez ha sido conquistado, pues digo, ¿qué es lo que hemos conquistado para que yo vaya ahora a Asturias le recuerde la reconquista contra el Islam de la España musulmana y que tenga sentido la reconquista, ¿qué es lo que reconquistamos? ¿una nación? ¿un Estado? Ah, entonces empiezo, pero es que yo entonces al pensar sobre España viene, ¿quién es el primero que introduce en Europa el tema nacionalista o estatalista Mussolini? mucho antes que Hitler mucho antes que Franco he conocido a los personajes en España he vivido tanto con tantas experiencias me he entrevistado con los hombres tan importantes del mundo no de España solo que es que puedo contar anécdotas permanentes de todo por ejemplo las armas para la victoria militar de Franco la victoria de los nacionales vamos a ver si está justificado nacionales los otros no eran nacionales eran rojos entonces enfrentan dos ideologías y me cuenta don Pedro Sán Rodríguez primer ministro de Franco de educación asesor de don Juan de Borbón mentor de él en el exilio y me cuenta como él mismo fue antes de la guerra a comprar armas con dinero procedente sabía de todo para comprar armas a Mussolini que tenían de común para que un levantamiento militar español imitara a Mussolini que no había acudido al ejército y que era un socialista del partido socialista italiano y que en los años 11 12 13 antes de la guerra europea de la primera de la guerra mundial primera antes dirigía tomaba parte de unas revistas de pensamiento bastante interesantes una se llamaba la lupa otra la metralleta la metralladora y en esas revistas por primera vez es Mussolini el que califica al fascio a los que aquí en España fueron los farangistas los definió como el nuevo hombre y el nuevo hombre ese día que en todas las reacciones contra revolucionarias se crea la figura del nuevo hombre dijo literalmente mitad soldado mitad monje a que todos bueno los mayores recordarán esta frase esa fue de Mussolini en España la hizo suya José Antonio sin citarlo dijo la frase de la falange de los nuevos hombres mitad monje mitad soldados estoy contando que el origen de lo que luego se llamó nacionalismo fue Mussolini Hitler Mussolini después al final de su vida fue un payaso pero cuando empezó era un hombre estudioso había estudiado y no decía tonterías Hitler lo toma la copia y transforma la república de Weimar en un paseo tampoco fue militar sino de la violencia de las camisas pardas que los liquida y toma el poder absoluto haciéndose ya al final canciller y eso es el antecedente que tiene España porque lo que hay en Portugal no es antecedente para España porque aquello era un estado corporativo como Austria con Dolfus eran dos movimientos católicos y el del facio italiano y el de Hitler no tenían nada que ver con la doctrina de la iglesia en España tiene la originalidad de que Franco se apoya para una guerra civil porque no admitían el desorden de la república y aprovechaban ese desorden para darle un giro ideológico pues aprovecharon y sacaron las ideas de Mussolini y luego las de Hitler pero las de Hitler no llegaron a triunfar en España porque Edilla que era el hombre de confianza de Hitler aquí fracasó y triunfó Serrano Zúñez que era un oportunista el cuñadísimo y que Hitler le puso la prueba hasta que consiguió que lo echaran antes del fracaso de Hitler ¿por qué cuento esto? ¿por qué es el origen del nacionalismo español? ah pero no no estamos viendo que hay una puna ahora clarísima entre Estado y Nación pero que esto ¿qué significa esto? cuidado un momento pero si es que la separación de poderes de la que todos me voy a hablar y que tomo de ejemplo Estados Unidos práctico y teórico Montesquieu la separación de poderes consiste escucharme bien en la separación de Nación y Estado si no hay separación de Nación y Estado no puede haber separación de poderes cuidado lo que estoy diciendo no se puede prescindir de la Nación el portín oficial del Estado es una aberración tiene que llamarse portín oficial de la Nación voy a explicar por qué veréis que sencillo lo vais a comprender enseguida la primera unidad política de poder constituye la base para una posible construcción de la ciencia política de la misma manera que el descubrimiento del átomo ha hecho posible el desarrollo de la física como ciencia y el desarrollo del descubrimiento de las células ha permitido el desarrollo como ciencia de la biología luego eso fue la base de partida para que yo buscara con ahínco durante mucho tiempo y casi más tiempo después de morir Franco que antes antes no tenía tiempo más que derribar el régimen pues descubro busco afanosamente en toda la historia desde anterior de los griegos de los tiranos Aristóteles de todo Platón la edad media busco todo a ver dónde empieza una unidad comparable al átomo o comparable a la célula que sirva de unidad mínima irreductible para que esa unidad se pueda sobre ella construir un edificio científico y me tardó me tardé años pero la descubrí por mi paciencia mi conocimiento de la historia mis estudios la descubrí porque la unidad mínima de poder no es la familia como creía Aristóteles la familia no tiene poder político luego será unidad social pero unidad de poder político de ninguna manera a eso le responde luego claro Maquiavelo y hacen polvo Aristóteles era mucho más realista Maquiavelo dice eso no es entonces toma como unidad los príncipes el poder absoluto Maquiavelo pues Fernando el católico los morgias eran sus modelos yo no iba buscando eso eso es empezar la casa por el tejado ¿cómo se construye desde los cimientos? seguí buscando 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 hasta que encontré ya en la edad media figuraros lo que voy a contar en la edad media pues ese pasado es el que guía para hacer un futuro el conocimiento exacto hay que ser un científico no mentir nunca sino tener el mismo rigor mental deductivo que tiene un físico o un químico en el laboratorio así he procedido yo elaborar la teoría pura de la república de verdad no son propaganda ni exageración ahí está ese libro a ver si alguien algún filósofo algún sociólogo algún historiador es capaz de decirme dónde está el error porque yo no he buscado nunca nada ideológico busco la libertad política colectiva no os preocupéis que no me pierdo el camino volveré a Asturias volveré a Gijón volveré a Oviedo pero necesito estos preámbulos no lo sabéis los que me oyen en la televisión o en la radio lo sabéis yo parece que voy buscando ¿qué? en el cielo pero es para tocar la tierra inmediata la que me interesa no para conquistar el cielo con una metralleta como dice el de la falange el de la revolución pendiente de la falange que es Pablo Iglesias eso para ellos no para nosotros pues bien sigo buscando en la historia y me encuentro fijaros qué cosas más curiosas eso no me sirvió antecedentes pero sí para que lo cuente además tanto estudio tanto que ya a veces hasta no me acuerdo yo mismo como no apunto porque lo fío todo a mi memoria pues creo que fue en Masbeber en las estructuras de economía y sociedad de Masbeber creo que cuenta como conocía muy bien la historia el caso de una ciudad italiana al final de la media donde figuraros que existía había separación de poderes concebida de esta manera se presentaban en las elecciones dos partidos bueno pues el que ganaba las elecciones ese no gobernaba el que gobernaba es el que las perdía me quedé eso ha existido una vez en la edad media figuraron en España que el perdedor ocupe el gobierno que bofetadas para que no me votéis no me votéis os cuento esto qué camino he tenido que buscar y recorrer hasta encontrar qué unidad política de poder es la válida y me lo encontré mucho antes del renacimiento pero mucho antes de Maquiavelo en la edad media porque no hay en el Sacro Imperio Romano que lo estudié y de verdad como hay como estudié más que los reyes católicos españoles en el Macri había tal concepción unitaria del mundo es la única vez que Europa bajo Carlos Magno ha tenido un idioma común el latín un derecho común el romano y una y una religión común que era la católica entonces ha habido una unidad espiritual y temporal tan grande que sólo la división después de Carlos Magno claro al coccionado y a la división de Europa pero vuelvo a que yo seguía buscando pues bien desde Carlos Magno e incluso antes ningún rey especialmente en el Reino Unido no digamos en Inglaterra ningún rey se atrevía a poner un impuesto que no estuviera aprobado por unos electores los que notaban el impuesto era una elección no de la persona del rey pero sí de la ley del rey la ley de impuestos y ahí encontré la primera unidad de poder político no la del rey porque es indivisible su poder no tienen unidad es un continuum en cambio el pueblo de vez en cuando lo llaman los reyes cuando lo necesitan hasta el punto que ese es el origen de la revolución francesa ese mismo lo llaman los reyes para recaudar cuando se quedan sin dinero y tienen que acudir según los estamentos según el estado de la producción económica a unas clases elevadas a unas clases pobres y ahí en todas partes aparece el mismo fenómeno el poder absoluto no puede seguir gobernando si no tiene la aprobación para los impuestos de una unidad mínima de poder que es la electoral ya me dio la base digo pues ya está a partir de ahora voy a tratar de construir un nuevo concepto de la democracia que aunque no estuviera presente en los fundadores de la democracia política que fueron los padres de la constitución de Estados Unidos sin embargo que tenga más fundamentos científicos que ellos ellos eran unos hombres extraordinarios muy cultos hablaban latín y griego corrientemente nunca ha habido una generación tan maravillosa como la que hizo la independencia de Estados Unidos yo creo de verdad que hasta ahora la humanidad no ha conocido nada semejante mucho más que viajar a la luna mucho más que todos los descubrimientos científicos lo más grande hasta ahora que la humanidad ha producido es la libertad política de Estados Unidos con todos sus defectos la democracia de los padres fundadores de los Washington Jefferson Adam Smith perdón John Adam y su hermano Monroe todos Hamilton Madison si es que son glorias del mundo si es que ellos crearon algo imposible de concebir la libertad política colectiva hasta el punto grandioso que ellos no sabían lo que estaban haciendo ellos no tienen la conciencia que yo tengo de saber lo que busco ellos no lo sabían y creían una señora le pregunta por ejemplo a John Adams en la calle cuando estaban haciendo la Constitución Federal que fue la segunda la primera fracasó la confederal y la segunda una señora para John Adams y dice señor Adam ¿qué están ustedes haciendo? y dice señora la república de las leyes no sabían lo que estaban haciendo estaban inventando la democracia sin saberlo ¿por qué la inventan? pues porque fracasó por completo la república la república sí confederal fracasó hasta el punto que los empresarios las empresas los acreedores no tenían gobierno para hacer cumplir a los deudores sus deudas el 80% de las cartas que reciben los congregados en fila el 80% de los mensajes son que no pueden seguir viviendo si no hay un presidente que obligue a los gobiernos a cumplir los contratos el 80% es decir era una lo que habían hecho antes era una utopía se reforma la Constitución se inventa el presidencialismo y se inventa la separación de poderes bien pues esa separación de poderes y el poder judicial nunca ha sido tomado en serio ni en Estados Unidos ni por Montesquieu el poder judicial no tiene que tener poder sería el colmo que hubieron unos jueces que tuvieran poder eso es imposible sería el abuso peor de todo el poder judicial no es poder solamente tienen que tener la seguridad de que el juez que está en su despacho haciendo una sentencia no sea influido por nadie nada más no poder sino el poder de rechazar la influencia de otros nada más bien pues figurad esto ¿creéis que en Europa esto lo sabe mucha gente? no ¿por qué? por la revolución francesa la revolución francesa hubo un hombre casado con una multimillonaria muy rico que ayudó a los americanos al triunfo de la revolución con voluntaria y ayudó a Washington y volvió con una fama de héroe a Francia y llegó a tiempo de participar en la revolución francesa con el dinero de su mujer en los dos meses se llama Lafayette este hombre fundó un partido americano hizo el ridículo porque creo yo como no era inteligente ni cultivado creo yo que verás la importancia que tiene para el partido comunista para el partido socialista para los periódicos que hoy no hay uno solo que sepa ni una palabra de lo que voy a decir ahora ya veréis la ignorancia y el catetismo de los españoles hasta donde llega hablo de la clase política pues este Lafayette hace creer a casi mil diputados de la asamblea constituyente francesa donde él estaba que la constitución americana que era admirada había sido deducida esa constitución deducida de unos principios generales de los que los artículos de la constitución se deducían como corolarios lógicos y jurídicos obligatorios como si fueran unos metafísicos ontológicos no antológicos antológicos que habían extraído las normas de la constitución de principios inconmovibles como por ejemplo los hombres nacen todos iguales como la declaración americana de Virginia no sabía el pobre ignorante que la constitución americana la federal claro no tiene nada que ver con la declaración de Virginia de los hombres son todos iguales que tienen derecho a la búsqueda de la felicidad esas tonterías sin embargo fueron eficacísimas como banderín de enganche como correnetín de enganche para la guerra civil porque la guerra contra Inglaterra no tienen ejército y tienen que recurrir a los granjeros esos que habéis visto en la película que viven en cabañas de madera y que encima de la puerta hay un fusil esos son los que cogían el fusil en la puerta porque si no no podrían vivir allí esos son el ejército de Washington entonces la falla de eso ni se entera ni lo comprende y cuando regresa cree que hay que deducir la constitución francesa de la revolución de unos principios metafísicos de orden general y desde el mes de 27 28 de julio del 89 sólo ni 15 días habían transcurrido de la toma de la pastilla y la asamblea constituyente en que no estaba en París estaba en Versalles pierde el tiempo discutiendo de metafísica y hasta el mes de septiembre pierde figurar julio agosto ya la mitad de septiembre pasada la mitad no se levantó uno diputado y dice señores ¿qué estamos haciendo? pero llevamos perdiendo el tiempo discutiendo y le califico aquí hay mil metafísicos ni una sola persona de sentido común un ejemplo cuando anterior antes de la toma de la pastilla están en Versalles reunidos todos los diputados y entre ellos los famosos que tercer estado eran los revolucionarios contra la aristocracia y contra el clero y hay el rey en un momento preciso exactamente el día 24 de junio ordena la movilización de los regimientos suizos y alemanes contra París porque ahí en París hay una revuelta y han detenido a un soldado porque el soldado dijo que obedecería nada más que las órdenes de la asamblea no al rey y manda dos regimientos fue el pánico en París y en París estaban en el ayuntamiento de París estaba el comité de los electores de primer grado que ellos habían elegido los que estaban en Versalles los diputados entonces el ayuntamiento decide armarse ir a por pero no tiene armas pero es que vienen a destruir París no a cortarle los alimentos porque el Sena con las barcazas que todavía funcionan era la única fuente de alimentación para todos los trigos las verduras el pan por el Sena y visitan a los diputados en Versalles y lo recibe Munier el abogado de Grenoble más famoso de la época un hombre íntegro valiente puro revolucionario de la libertad bien ¿sabéis lo que le dijo? lo recibe y él le rechaza dice que no que no tenemos a una delegación del ayuntamiento de París que iba a pedirle pólvora fusiles y cañones para defenderse de un ejército extranjero que venía a destruir París y a los parisinos y este señor le responde tranquilamente nosotros no estamos aquí para intrometernos en los en los en los facultades y deberes y derechos del poder ejecutivo nosotros somos para hacer leyes y lo despidió la separación de poderes figuraros el peligro París y los diputados los revolucionarios de Versalles dejan que los aplasten en París así es eso fue antes de la toma de la Bastilla eso fue todo la revolución francesa un cumulo de errores fantasías desconocimientos un verdadero horror por eso salió lo que ha salido de ahí una porquería la que hay hoy en Europa en España lo digamos bien pues ya descubierto por mí ese he construido la teoría pura de la república sobre ese modelo porque he descubierto una unidad mínima de poder ya sobre y he construido el edificio entero con la separación de poderes claro no como Munier ni con los revolverios franceses ni hablar cada uno a lo suyo y ahí vuelvo entonces aparece la separación de poderes no con una idea de Montesquieu que la tuvo pero Montesquieu en su época de esto que estoy hablando no lo habían estudiado ni lo sabían y era un magistrado de Bordeaux muy inteligente pero tenía una idea equivocada de lo que pasaba en Inglaterra él creía él tenía una idea sublimada de Inglaterra y creía que por un jesuita francés que escribió un libro de divulgación puso por las nubes al sistema político y influyó en Montesquieu y puso lo de la separación de poderes así y eso no es la separación de poderes amigos que la separación de poderes que la nación es una cosa y el Estado otra y que quien legisla es la nación y el Estado ejecuta lo legislado algo tan sencillo esa es la base de la democracia descubierta por Estados Unidos todo había hablado de Juan Marshall o por lo menos en las películas el juez más famoso de la historia de Estados Unidos y dice las palabras literales que digo yo la nación es quien legisla no el Estado ah que pasa con esto quien legisla bajo Mussolini bajo Hitler bajo Franco el Estado la nación no existe es mentira nos han engañado todos a mi también hasta ayer que tenía que hablar porque se me ocurre ayer porque yo quería pedirle a Gijón como hoy os pido a vosotros que vamos a iniciar si estáis de acuerdo en Gijón que están ya la primera piedra está plantada una marcha de la les llamo brigadas y pensé llamarle brigadas nacionales para la libertad política para defender conquistar reconquistar la unidad de la conciencia de España porque eso sí ha existido España la conciencia de España sí ha existido hace siglos pues vamos a reconquistarla la conciencia entonces en nombre brigadas nacionales digo uy Dios mío si no puedo poner brigadas nacionales me van a decir que soy fascista digo pero es que es la verdad pero por qué tengo yo que tener miedo pero si son brigadas nacionales no son del Estado en recuerdo de las brigadas internacionales como tiene tanto prestigio digo ah pues voy a aprovechar del nombre coger el prestigio de las brigadas internacionales y lo pongo al servicio de la libertad política española y de repente Dios mío ¿qué estoy haciendo? van a decir que eso es fascismo la suprimí hasta tal punto tienen influencia la propaganda y la publicidad que la ciencia incluso tiene que andar dando vueltas para que esconder su cara y aparecer en público cuando ya todo esté terminado entonces he suprimido la palabra nacional por eso pero me puso sobre la vía de lo que estoy diciendo ahora y es que lo que vamos a reconquistar es la unidad de España no vamos a hacer como están haciendo los catalanes y los vascos son ellos no nosotros los que hablan de qué cuando dicen que no pronuncian la palabra España ¿qué pronuncian? Estado español de acuerdo estoy de acuerdo ellos representan el Estado español son parte del Estado español exactamente igual que Madrid y el país vasco y Galicia y todo lo dice de acuerdo son estatales vamos a por ellos el Estado de ninguna manera puede legislar legisla la nación legisla el distrito legisla un pueblo de 60.000 un distrito asturiano le corresponden a Asturias X distrito diputado Gijón Oviedo Langreo Mieres lo que queráis bien pues esa legislación la hace la nación no la hace el Estado ¿qué tiene que ver el Estado con la nación con el distrito y con las elecciones? cero ¿por qué se le va a dar a él el boletín oficial para que promulgue y haga cumplir las leyes? sí cumplirla sí porque tiene policía y la nación no tiene fuerza armada eso es fácil de concebir y en mi libro está perfectamente desarrollado hablo de esto porque me encontré con el problema dificilísimo de cómo llamar lo que os pido ahora vamos a ayudarnos todos unos a otros o somos todos libres o no es ninguno la libertad colectiva es la base de la democracia es la base de la verdad en política o es la libertad colectiva o no hay ninguna es falso pues ¿qué hay en España hoy? ¿libertad colectiva? ¿cómo? ¿a la muerte de Franco hubo libertad colectiva? Carlos Arias que fue el primero y Fraga Suárez después libertad colectiva ¿pero de qué están hablando? constitución de libertad colectiva periodo de libertad constituyente basta de mentir no lo sabéis todos que es falso ni televisión ni periódico nadie puede decir que la constitución del 78 fuera resultado de un periodo de libertad constituyente se fragó en secreto en unas cortes de que cuyos diputados fueron elegidos por la ley franquista y en secreto redactaron esa constitución que todo el mundo dice ahora no vosotros con el trabajo que nos costó darnos esa constitución vaya trabajo si ni siquiera la leyeron ¿pero cómo es esa tontería y la gente tragárselo? pero si es que no hubo ni un solo periodo de libertad ni un día ni una hora hicieron las cortes franquistas una constitución y eso se llamaba la trágala lo que se decía en aquel tiempo no antes la trágala todas las constituciones españolas menos la constitución de Cádiz han sido trágalas es decir cartas otorgadas ni una sola esta constitución española no es constitución porque no ha sido ni elaborada por unos diputados a cortes constituyentes ni mucho menos aprobada en un referéndum electivo porque hay que distinguir también en el referéndum entre una cosa es referéndum y otra cosa es plebiscito en el plebiscito era el sistema de las legiones romanas para elegir a su emperador al César levantando el escudo era sí o no el nombre eso sí o no eso eso no hay jamás puede ser un referéndum sí o no se produce entonces la paradoja de Arro el que se va a matemáticas sabe de lo que estoy hablando no es posible no la democracia ni siquiera libertad para elegir por lo menos hace falta tres términos si no hay tres términos imposible por eso yo le propuse al conde de Barcelona cuando seguía mis instrucciones cuando se opuso a su hijo Juan Carlos cuando levantó la guerra contra él por consejo mío cuando lo acompañé en París el referéndum eran tres los que yo les propuse y aceptó tuve que escribirlo y someterlo al dictamen de Mauricio y Berger y lo aceptó bien los tres poderes que sometido al referéndum o la república del año destruida por la guerra civil o la república o la monarquía parlamentaria del conde de Barcelona o la república constitucional la que yo defendía y él que era con separación de poderes con el presidencialismo y él tuvo tanto miedo que ganaba seguro entonces la república que por eso me pidió que hiciera un modelo de monarquía presidencialista bueno era tan raro pero lo hice y el Maurice de Virger el catedrático de más prestigio de derecho constitucional en una comida con los tres solos en París le dijo eso que ha preparado el señor Trevijano hubiera sido el sueño de Benjamín Costa que era es el ídolo en Francia en la cultura el máximo filósofo político amante de Madame Steyer un hombre débil pero muy inteligente débil de carácter os cuento todo esto para que ahora hemos llegado al momento si la nación es quien tiene que legislar donde están los nacionales en Cataluña en el País Vasco y Alicia o Madrid en ninguna parte si aquí no hay nada más que partidos estatales hay estatalistas pero no hay nacionales en ninguna parte es mentira si es que no ha engañado la palabra a mí el primero porque no pensé pero es que ahora tengo que ponerle un nombre a la brigada y a la marcha y no me atrevo a ponerle brigadas nacionales pero sí que quiero explicar lo que eso por qué la propaganda es tan grande que nos van a comprender no merece la pena yo por el nombre no voy a pelear quiero pelear por el contenido por la marcha y la marcha es reconquistar que vamos a reconquistar España como nación no España como Estado eso es lo que quieren los catalanes los vascos y los gallegos los separatistas dice España Estado Español y cuando hablan entre los periódicos ya este país o este país o Estado Español porque España es innombrable y nosotros vamos a picar es decir vamos a ir a Barcelona con una marcha para apoyar a los catalanes que están defendiendo con menor pero con mucho sufrimiento mucha humillación diariamente sufriendo por el nombre de España vamos a ir con complejos bueno en nombre de propaganda lo quito pero el concepto no lo quito de ninguna manera vamos a apoyar la nación la unidad de la conciencia nacional hay 17 autonomías del Estado de la nación de ninguna manera vamos a escablar más profundamente y es mentira escarbando profundamente en todas partes encuentro conciencia española aquí y en Cataluña a donde voy a escarbo y encuentro conciencia nacional española pero los periódicos hablan de Estado Estado español este país pues no yo ya no yo estoy seguro que cuando lo rumiéis porque hay que rumiar lo vais a comprender y estaréis seguros yo bastante hago con no poner ese nombre porque no lo van a comprender pero sí que vamos a emprender una verdadera revolución política para conquistar la democracia y es que vamos a reivindicar el poder legislativo para la nación española para los diputados de la nación el poder legislativo y el poder ejecutivo para el Estado separa ahora sí que entendemos la separación de poderes antes no se entendía parecía que era una idea de inteligente hábil de Montesquieu no señor es la realidad política económica histórica de cómo se forman los países la que ha introducido esa distinción abismal entre nación y Estado pues esa es nuestra distinción esa es lo que nos va a separar de todo el resto de Europa somos únicos y los primeros en el mundo si lo defendemos la nación legisladora el Estado ejecuta las leyes hechas por la nación fuera el boletín oficial del Estado viva el boletín nacional el boletín oficial de la nación y los jueces un poder intermedio nada más que el de defender su independencia pero nada más poder cero un poder no tiene un juez no tiene que tener poder sobre nadie cómo va a tener el poder un juez ya bastante poder tiene con dictar sentencias y sí claro que sí son funcionarios del Estado pues estaría el colmo ya para que pidiéramos también en los poderes a los jueces se unen al ejecutivo y figurar el pobre legislativo donde queda no 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 vamos el equilibrio lo sabemos lo conocemos que os pido a vosotros ayudadme ayudadme en una tarea gigantesca que no se ha hecho nunca en ninguna parte del mundo y es muy sencilla como todos los grandes todos los grandes muy sencillos parece grande después de realizado antes parece inconcebible una locura pues don quijote nada de don quijote soy realista soy realista lo que pasa es que la gente no sabe que el realismo es compatible con la decencia soy un hombre decente pero realista mucho más que los corruptos porque ellos creen que es realismo enriquecerse a costa de la política como todos y no ese no es el tema la dirección ayudadme ¿cómo puede Oviedo ayudarme? pues la idea es la siguiente organizar en el mes de mayo una marcha de la libertad política colectiva para la reconquista de la conciencia de España eso es verdad ¿ha existido en alguna vez conciencia de España? por supuesto la prueba es que se llama España en el mundo entero se llama España nadie dice castilla ni al español le llama castellano en el mundo entero es el español pues empecemos ya poniendo las cosas en su sitio aquí nos admitimos nada más que lo español castellano pues sería irrespetable cuando lo fue desde que es español dejó de ser castellano bien un día de mayo citaremos en Covadonga en Covadonga que vengan del oeste los gallegos que vengan aquí a Asturias para partir desde Covadonga una expedición conjunta de Asturianos y Gallegos que parten y recorren la costa del Cantábrico Santander País Vasco hasta que llegan a la frontera y allí se desvían y se van hacia Navarra hacia la Rioja hacia Aragón hacia Cataluña hacia Barcelona hasta llegar a la plaza de Cataluña autobuses coches particulares sin prisa siete días de festín de hermandad de jolgorio de alegría solamente prohibido toda bandera de un partido estatal bandera española ningún problema que vaya la que quiera la republicana y la monarquía que la de Franco me da igual si al final la bandera será la que decida la que más corra como decía aquel chiste mexicano bueno pues a la vez al mismo día que sale de Covadonga la expedición hacia la plaza sale de Huelva y de Cádiz y todo el Mediterráneo Málaga Granada Almería Murcia Alicante Valencia todo igual hasta la plaza de Cataluña y se van a encontrar justo todo eso radiado con televisiones eso no hay quien lo resista os digo si esto lo organizamos os doy mi palabra de honor conozco muy bien la historia conozco muy bien la relación de fuerza no hay sistema que resista lo que estoy proponiendo pacífico jorgorio encontrarse familias que vayan padres madre e hijos si no habrá ninguna violencia imposible porque será algo festivo donde bueno y cada autobús llevará su cartel de procedencia pues será Oviedo Gijón Mier tal verdad los que quieran pero para eso quiero que sepáis que lo profundo lo que hay detrás de eso es nada menos que la separación de la nación y el estado la separación de poderes es decir la democracia pero es que la democracia quiere decir en España república constitucional es imposible que una que esta monarquía ni cualquier otra pueda realizar ese sueño imposible y os pido ayuda yo solo no puedo hacerlo nunca he hecho solo nada pero siempre siempre he sido comprendido yo no tengo ambición ninguna eso que digo hoy con 88 años no tiene importancia es que lo decía exactamente igual con 40 años yo no tengo ambición política ninguna me da vergüenza de tener ambición política eso es no tener pudor yo tengo demasiado pudor para manifestar un deseo de que quiero poder yo no quiero poder ninguna y nunca lo he querido ni siquiera cuando estuve a punto de conseguir la república me horrorizaba a mí ser presidente de la república y aunque lo proponían Santiago Guerrero Comunista jamás di mi conformidad y me daba horror porque me da horror todo lo que es mentira entonces yo presidente de la república para coger a bebés que a lo mejor están manchados y cogerles y darle no yo soy no quiero darle besos a bebés ni se lo daba a los míos no 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 cuidado es que yo para eso no estoy ni para ponerme sombreros de copa a cortar una cinta no estoy para esas locuras de vanidad no yo soy algo más serio que esa vanidad no quiero poder ninguno quiero libertad y ahora lo digo igual que dije en Gijón pero si es que nadie yo no he conocido a nadie tan egoísta como yo pero como es posible que sea tan egoísta que porque yo quiero ser libre os obligo a que seáis libres vosotros porque si no yo no lo soy eso es el colmo del egoísmo y de la imbecilidad pues soy imbécil y egoísta ese es el tema que hacemos ahora vamos a Barcelona vamos a hacer las brigadas por la conciencia de España en un día de fiesta radiada un espectáculo yo me comprometo a las televisiones del mundo las voy a traer tengo experiencia en eso ¿recordáis lo que hice con Franco? no digo las cosas que ha contado Ramón que las cuenta mejor que yo no hablo de ¿os acordáis de cómo dinamité el edificio del periódico Madrid? ¿sabéis que lo hice yo? nadie el pobre Franco se encontró un día que la prensa del mundo entero empezando por el New York Times fotos en primera página de todos los periódicos del mundo el edificio del periódico Madrid derrumbándose con dinamita y toda la prensa así trata Franco a la prensa española y era yo el que lo había derribado Franco no tengo aquí nada que ver pues eso es lo que es la habilidad y la propaganda eso sé os lo cuento como ejemplo que yo sé lo que es este asunto y por ello os digo no hagáis mucha ilusión porque no estoy seguro del resultado pero ya estoy invitado en Bruselas en el sitio donde han ido todos los jefes de Estado en ese mismo sitio donde acaba de estar Cameroon pequeño el sitio allí no caben más de 150 personas más pequeño que este he sido invitado y el presidente director de la invitación cuando le han propuesto de nombre ha mirado y ha dicho ese señor es el más legitimado de España para estar en esta tribuna voy a ir ¿qué creéis? ¿que voy a ir a lucirme? ¿a tener la vanidad que la prensa española hable de mí? yo a eso no voy me llevo conmigo a Roberto Centeno para que diga lo que dice en la radio española que lo diga en Bruselas y ha aceptado os imagináis lo que va a suceder que esa marcha la he preparado después de haber preparado lo de Bruselas primero Bruselas luego la marcha de la libertad y de la conciencia española a la plaza de Cataluña ahora estoy pidiendo permiso por adelantado luego me vais a rogar que quería hacerlo y yo diría a la cola yo creo que ya es bastante y creo que ahora que pregunte que quiero decir que a partir de ahora ya pregunta a bombardearme que contestaré a todas levantar el brazo me han pedido de parte de la organización de don Antonio que no se pida más de una palabra por persona o una pregunta por persona y que no haya cuatro preguntas en una y cosas así para que todo el mundo tenga oportunidad cuanto más corta más gente tendrá la oportunidad venga sí hola bueno don Antonio soy Abelino Ramos vengo de Extremadura y claro tengo que preguntarle que como allí no tenemos costa aunque sí tenemos más kilómetros lineales de costa que cualquier provincia de España de cánceres hombre claro entonces que hacemos los del interior o sea como vamos nos animamos a Galicia o a Huelva o como hacemos este paseo marítimo no lo he pensado pero no lo tengo resuelto porque yo no quiero que vaya a Madrid quiero castigar a Madrid nada más no quiero que conquiste somos nosotros los conquistadores de Madrid tendrá que aceptar lo que nosotros hagamos no quiero que vaya a Madrid la Comunidad de Madrid no irá no quiero que vaya a nadie porque es el foco de la corrupción que contagia a toda España pero madrileño sí algún madrileño tendrá que más pues no estoy seguro de verdad es que no sabéis lo que es Madrid es la corrupción es que qué periódico de Madrid se salva pero estamos hablando de ciudadanos que marchan bueno me crea un problema no de conciencia lo pensaré otra pregunta ahí hay una pregunta pedida que se levante el que hable para que yo lo identifique está al final ahí está de pie buenas tardes don Antonio soy Juan Crisóstomo de Cambados ya nos conocemos me inquieta un tema que es la consecución de la hegemonía cultural sí y me gustaría que usted nos dijese qué hacemos de acuerdo gracias muy bien el concepto de hegemonía cultural es una creación de Granchi Granchi era secretario general del partido comunista y un marxista heterodoxo no seguía piedra letra su vida es muy muy desgraciado pasó casi todo su tiempo en la cárcel y además tuvo la mala suerte con las mujeres y tuvo la mala suerte que se enamoró de su cuñada estando en la cárcel en los cuales sufrió muchísimo en todos los sentidos fue desgraciado personal y políticamente en política destacó porque en el año 1919 dirigió la ocupación de las fábricas de Milán y explica el porqué porque adelantó con eso ahí fue marxista puro porque estaba no puro no porque no había previsto eso más bien era leninista porque creó ya ahí en Milán un doble poder al ocupar las fábricas estaba prefigurando el futuro Estado como sería con los obreros ocupando y dirigiendo las fábricas pero luego como su obra era inconexa porque el pobre estuvo siempre y tiene cosas llenas llenas de sentido común pero él mismo no admitía el sentido común digo que el sentido común no puede servir para la política porque cada uno de vosotros cree tener la exclusiva del sentido común eso no vale y eso es palabra desde Granchi y entonces pero él descubre el concepto de hegemonía cultural de momento la izquierda se apodera de él de ese concepto y todo el Granchismo los Granchianos anteriores a a los años 60 defendían la hegemonía cultural confundiéndola con la hegemonía electoral y con la iniciativa política para darle poder a los partidos comunistas pero ese no es el contexto hubo unas investigaciones muy bonitas muy profundas en la obra de Granchi en la que descubren por ejemplo Norberto Bobbio que son autores a los que yo no admiro son para mí son autores de segunda fila no son creadores pero son buenos intérpretes en España en España no hay uno solo que llegue a la categoría de los secundones buenos que hay en otros sitios en España ninguno y Norberto Bobbio descubre que es verdad que la teoría de Granchi sobre la hegemonía cultural lo que él descubre es que esa batalla por aquí no se da en el Estado sino en el seno de la sociedad civil uy la derecha se apoderó de Granchi hoy Granchi está promovido por la derecha pero con una idea falsa porque lo que Granchi dice es que si la batalla por la hegemonía se da en el seno de la sociedad civil en España no puede haber hegemonía cultural sino solamente el dominio duro y bruto del Estado porque sociedad civil en España no existe no tiene ningún poder no hay hegemonía de la sociedad civil cuando los catalanes quieren presumir los separatistas siempre que hablo de Cataluña me refiero a los separatistas pero por rapidez y comodidad digo los catalanes quieren presumir de que cuentan con la Asamblea Nacional de Cataluña mentira literalmente porque para que sea que la Asamblea Nacional de Cataluña pertenezca a la sociedad civil tendría que estar fuera del Estado y no financiando al Estado y ahí no hay en España una sola organización cultural o política o cultural que no esté financiada por el Estado lo que en España no hay posibilidad ninguna de aplicar la doctrina de Grancha porque no hay hegemonía cultural solamente hay hegemonía electoral que no tiene nada que ver la hegemonía electoral es quien gana por mayoría absoluta o como ahora Rajoy pues tiene la hegemonía es el que más el que más potos ha sacado pero no llega a ser hegemónico porque no puedo obligar a los demás y mirar el volcón que le hacen y nada con eso creo que he contestado para mí es un autor muy bueno dentro del marxismo está casi a la altura de George Lucas creo que Lucas es un gran un poquito mejor más profundo está retratado en la novela maravillosa de la montaña mágica de Thomas Mann George Lucas es la persona del jesuita Nafta que la recordaréis en sus discusiones no con el jesuita el concepto Berini uno de los personajes es Lucas y para mí ese personaje conoció más críticamente el marxismo mejor que Granchi pero Granchi es francamente bueno le tengo muchísima simplicidad y aprovecho para decir que todas esas tonterías que oí en la prensa con tantas veces pesimismo de la inteligencia optimismo de la voluntad atribuida a Granchi no es verdad eso no es de Granchi es que Granchi fue favorecido por la simpatía de uno de los mejores novelistas franceses que era Romain Roland y escribió una obra maravillosa que se llama Juan Cristóbal inspirada en la vida de un músico que se supone que era Beethoven y fue premio Nobel en el año 1915 Romain Roland e hizo una campaña por toda Europa con el lema optimismo de la voluntad pesimismo de la inteligencia para salvar a Granchi de la cárcel de Mussolini haciendo un recorrido para pedir apoyo a sacar a Granchi esa es la realidad lo digo por cultura para que no llegue a vosotros la idea falsa y equivocada de que Granchi creó ese ese elogán lo crea Romain Roland bien otra pregunta ¿Puede engartarse esto con la acción española de Ramiro de Maestu? ¿Cómo? Ramiro de Maestu puede tener relación ¿Con qué? con el proyecto este de acción española digamos de acción nacional ¿De relación? Acción española ¿El pensamiento de Ramiro de Maestu tiene alguna relación con lo que usted habla ahora? Conmigo cero no solo cero en contra Ramiro de Maestu tiene la teoría suya yo conocí bastante a Vicente Barrero un canario que especializado en la obra de Ramiro de Maestu igual que también conocí y tuve buenas relaciones con Gonzalo Fernández de la Mora eran intelectuales Gonzalo Fernández era el mejor intelectual del franquismo no el mejor intelectual del franquismo fue Jesús Fueyo un franquista que conocía muy bien el derecho constitucional verdadero pero Gonzalo Fernández de la Mora tenía una talla intelectual el nombre intelectualmente válido y Vicente Barrero se especializó y he discutido muchas veces con él venía a mi despacho cuando yo todavía no estaba ni casado ni era notario y venía a un pisito que yo tenía alquilado dando clases pagando 700 pesetas al mes y venían allí a discutir conmigo Vicente Barrero y Jesús Fueyo conozco a todos de entonces no y él jamás y lo descubrí lo admitió al final que la idea de permanecer que es la de la idea esencial que es permanecer y que permanecer es defenderse es una idea negativa es una idea falsa en cuanto a permanecer es una idea que está en Parménides figurado va a descubrir no nada Ramiro de Maestro de ninguna manera era un hombre inteligente pero de muy segunda fila en el orden del pensamiento y luego en el resto de que permanecer o ser es defenderse bueno pues yo ni siquiera me molesto en criticarlo ninguna relación conmigo y conozco muy bien la obra de Ramiro de Maestro y he discutido con su menor intérprete cuando él vivía con Vicente Barrero otra pregunta perdón porque ya ayer no he podido hacer la pregunta a ver si hoy la consigo hay una cosa que no me no tengo yo muy clara en lo que usted ha dicho el poder judicial no debe tener ningún ninguna fuerza ningún poder ¿quién? el poder judicial ah no correcto ¿en qué medida entonces es capaz o puede ser capaz de hacer que se cumplan sus decisiones? es decir cuando el poder judicial emite una sentencia si no tiene dominio o mando sobre la policía las fuerzas represivas ¿cómo puede hacer que se cumplan sus decisiones? entendí gracias un juez está encargado no solo de aplicar las leyes en la sentencia sino también hacer cumplir las sentencias eso no es labor del gobierno de los jueces ¿cómo se consigue? lo diré enseguida con un presupuesto independiente del ejecutivo y con una policía judicial independiente del ministerio interior punto otra pregunta bueno si queréis termino quiero decir que cuando hablo de poder que no tiene poder se refiere al poder sobre otros pero tiene que tener el poder de impedir que otros tengan se ingieran en su función para eso tiene éxito un presupuesto independiente de los presupuestos generales del estado uno especial y una policía que ejecute las leyes que dictan las leyes eso por eso he dicho basta porque creo que lo comprende todo el mundo con eso bien en primer lugar felicitar al señor García Trevijano por su conferencia tiene la misma vitalidad que en los años 70 le felicito más más hombre tengo una energía acumulada bueno usted habló de la revolución francesa a mí me enseñaron que éramos hijos de la revolución francesa ¿quién? nosotros nosotros nuestra generación yo políticamente no le voy a discutir nada y tal pero habló del átomo de la célula entonces en cuanto a lo científico la revolución francesa fue un gran avance por ejemplo que creó el sistema métrico decimal con todo la Guassier creó los principios de la química moderna tal bueno yo le quiero hacer una pregunta concreta con su vasta experiencia política que versión tiene del 23F lo que nos han contado todo esto desde su punto de vista inmediatamente le contesto revolución francesa antes uno la revolución francesa el sistema métrico decimal la Guassier Condorcet ¿qué tiene que ver eso con la revolución francesa? cero que hubo sabios y que investigaron eso es bien y que tiene que ver eso relación con la revolución francesa? ni una ¿quiere decir algo? no es que eso nada le contesto entonces la segunda 23F uy ahí sí que soy experto pero ¿creéis por qué soy experto? porque sé mirar y escuchar nada más yo no he aprendido nada ni del 23 de febrero ni nadie he tenido que decirme nada yo veo y escucho ¿y qué veo y escucho? la televisión la misma que vieron todas las personas de la edad correspondiente para que pudieran asistir a aquel horrible espectáculo ¿qué veo yo? yo estoy en mi casa yo no leo ni me molesto a nadie ni tengo informes de nadie oigo que Suárez dice primero que dimite para que su gobierno no sea un paréntesis entre dos dictaduras ¿ah? me quedé digo ¿cómo? y no dice ¿quién es la dictadura que lo amenaza a dimitir? lo que dimite para que no esté luego si él dimite ya no hay otra dictadura ¿quién le ha puesto esa? era evidente que eso era el rey y voy a contar un secreto maravilloso porque la persona a la que se refiere casi lo agradecerá que lo cuente después de tanto tiempo viene a verme Alejandro Rojas Marcos que sabe la amistad profunda que sentía hacia mí y a pesar de que él era diputado y participaba me tenían tanto respeto que cuando tenía un hecho importante venía a mi despacho para que yo le hiciera y preparara los discursos y yo a un amigo pues lo hago encantado a pesar de que no creo en nada del rey ni el sistema y cuando él mismo y él tenía que hablar un discurso en la toma de posesión de Calvo Sotelo y viene a que yo le haga el discurso y le pongo por escrito y eso lo ha reconocido él por eso lo cuento porque lo sabe le hago un discurso ¿sabéis lo que digo yo en el discurso? para que él lo lea primero increpa a Suárez usted ¿por qué no ha dicho quién es la dictadura que viene si usted no dimite? ¿quién le ha amenazado a dimitir? ¿han sido verdad que ha sido una reunión de los militares y que es el rey Juan Carlos el que la ha echado a usted y reunió a los militares eso se rumoreaba yo no lo tenía confirmado pero dije eso para ver qué resultado a mí lo que me importaba era que no aceptaba la investidura de Calvo Sotelo mientras Suárez no explicara a los españoles qué dictadura es la que venía si él no dimitía bien se lo hago y se va loco de contento figuraros Rojas Marcos a pronunciar ese discurso yo me voy a mi casa bueno repastingado diciendo vaya gol que vaya ahora a oír bueno el gol me lo metió a mí pero sin el pobre sin darse cuenta no se atrevió le temblaron las piernas y me lo dijo después Antonio no he tenido valor no se atrevió no lo dio figuraron lo que hubiera pasado si dice eso que diez minutos después entró Tejero hubiera recorrido el mundo del hombre más previsor que ha habido en la historia pues eso lo sabe bien otra pregunta auténtico maestro es usted como que es usted un auténtico maestro pero vamos pero no de escuela ojalá lo fuera maestro que teoría más sencilla ser maestro de escuela que maravilla si el estado español contra la nación española como puede ser esto bueno bueno ya lo sabemos pero el estado español contra la nación española si eso ha sido franco pero se ha vendido lo contrario eso ha sido musulín ha sido Hitler y se ha vendido lo contrario que ha sido el nacionalismo contra el estado no sé no no si es que el estado se ha apoderado de la nación no ha habido más que estado 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 yo no puedo decir más que quien no vea esto es inútil yo no puedo perder ni un minuto ni explicarlo porque a ver es tan evidente que todo ha sido un triunfo del estado 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 y estado hasta el punto que personas muy cercanas a mí como Dalmacio Negro cuando ahora yo me he venido le pedí que me hiciera el favor de dirigir la radio y lo ha dicho muy bien tiene mucho éxito pero Dalmacio Negro tiene la teoría que yo no comparto pero él tiene fundamento para ello es seria de que Franco ha creado el estado español que antes de Franco no existía que la república no tenía estado tenía gobierno la diferencia entre gobierno y estado es Dalmacio el que la defiende y él está convencido que Franco es el creador del estado y yo estoy de acuerdo en que reforzó el estado o no que lo creó yo creo que el estado existía ya desde Cánovas y Castillo y que el imperio y eso si me lo admite Dalmacio es que dice que el imperio español no es estado que el imperio es una categoría conceptual distinta de estado bueno eso yo creo que son disquisiciones porque había un poder y un poder absoluto relativo da igual en los reyes que era el estado y si es verdad que cuando la revolución francesa que para algo sirvió le corta la cabeza a Luis XVI los revolucionarios se pasan eso he sido yo el único que lo ha dicho yo de luego yo sé que estoy especializado en el conocimiento de la revolución francesa y mi libro sobre la revolución francesa estoy seguro que dentro de 100 años es cuando cobrará de verdadero valor porque he puesto en unas pocas páginas en doscientas y pico páginas la síntesis de la revolución francesa ¿en qué pasó? que le cortan la cabeza no primero antes de eso suspenden suspenden la monarquía y cuando están suspenden la monarquía ¿qué creen? no saben con qué se instituirlos república nada nada no aparece nada ejecutivo nada y hay que esperar ya meses después que se le corta la cabeza llamándole capeto con una defensa pésima que hicieron los males y el ayudante yo estoy seguro que lo hubiera hecho mejor y lo tengo escrito no es que lo diga ahora es que yo lo hubiera hecho una defensa extraordinaria culpando a los que le iban a guillotinar de haberle salvado la vida cuando traicionó a Francia huyendo a Barennes y fueron Robespierre y compañía los que mintieron engañaron al pueblo francés diciendo que Luis XVI no había querido huir a Austria para invadir Francia con el ejército austriaco del emperador hermano de María Antonieta sino que había sido secuestrado esa hubiera sido mi defensa como abogado lo hubiera atacado ¿qué queréis cortar la cabeza? muy bien de acuerdo empezar a cortarlo a vosotros que fuisteis los que los salvaste con una mentira así que queréis condenarlo condenarlo vosotros antes pero claro allí no había quien tuviera ese valor yo lo hubiera tenido seguro pero bueno una cosa que no lo puedo eso no lo puedo probar bien pues otra pregunta don Antonio nos podría ampliar su propuesta de boicó cultural a Cataluña es que si llega la voz retumbada ¿qué es lo que ha dicho? nos podría ampliar su propuesta de vamos a ver de boicot cultural a Cataluña eso será posterior primero vamos por orden la marcha es más fácil de organizar que un boicot jamás pediré yo algo que fracase y un boicot la idea la lanzé yo hace no mucho pero diciendo en su día en su momento habrá que pensar un boicot de verdad a Cataluña cultural para retirarle la hegemonía cultural que tiene hoy el separatismo no por granchi tiene la hegemonía porque quien tiene todos los periódicos todos los medios de comunicación todo está en manos eso es la hegemonía cultural claro entonces pero no ha llegado el momento primero la marcha y si la marcha triunfa yo te aseguro que la hegemonía cultural catalana cae en un día vosotros imagináis lo que implica que en presencia de todas las televisiones del mundo siguiendo una marcha de los españoles pacífica y festiva de matrimonio noviazgo conocerse ir a celebrar en la plaza de Cataluña eso no hay quien lo resista cuanto menos pacífico cuanto más pacífico más efectos producirá otra pregunta en cuanto a la idea de conciencia existe una conciencia subjetiva y una conciencia objetiva como abordaría usted la conciencia objetiva en el sentido de evitar el sentimentalismo el emocionalismo apelar a una conciencia nacional demasiado subjetiva personal como hacer la colectiva objetiva material le temo le temo no 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 he llegado todavía a ese tema yo estoy ahora organizando unas brigadas pero no me pidas que además ya sepa como va a actuar esa conciencia porque desde luego lo que aseguro es que el tema de la conciencia es fundamental ha sido el objeto de mi discurso en Gijón y lo voy a resumir en un minuto tenemos una ventaja inmensa sobre todos los separatistas que ellos alegan en su defensa un sentimiento vosotros sabéis lo que es eso significa que ellos sienten a eso le responden lo demás y que nosotros sentimos español eso no significa nada no tiene valor el sentimiento frente a ellos decimos sentimiento muy bien de acuerdo en cambio nosotros tenemos conciencia de la unidad de España que tiene que ver el sentimiento con eso claro que hay teorías que llegan a confundir un sentimiento primitivo con una primera apreciación de la conciencia sentimental o emotiva y le llaman conciencia presencial con muchos tipos pero no tiene comparación ni remota con la conciencia y con la conciencia y las dos la conciencia y la conciencia bueno en español la palabra rigurosa es conciencia sin ese pero la influencia de Freud y del inglés es tan grande que ya se introdujo el término conciencia y la primera distinción es conciencia del bien y del mal sin ese y conscienta conciencia en el sentido de ser consciente de conocer eres consciente cuando no estás dormido o si no te dan un golpe en la cabeza como a mí me suelen dar pues entonces bueno si estoy dormido no soy consciente y yo creo que estoy tan habituado a buscar la conciencia que he encontrado muchas veces verdadera conciencia mientras en mis sueños eso no lo voy a contar hoy pero es una maravilla tener conciencia en los sueños que experiencia más fantástica he resuelto problemas jurídicos muchas veces de mis pleitos en los sueños pero bueno eso es un paréntesis que incluso la conciencia puede tenerse soñando pero con eso paso a otra pregunta y es que la conciencia moral y la conciencia epistemológica o cognoscitiva es de un grado infinitamente superior a la conciencia del sentimiento con eso he respondido es que en un diálogo no tiene color ¿qué me dice? que porque tú eres catalán ¿por qué? porque lo sientes pues sigue sintiéndolo ¿y qué? pues vaya ¿a quién vas a convencer? ni si no convencen ni a tu vecino catalán que la mayoría siguen siendo con sentimiento español eso no es el tema el tema de la conciencia del sentimiento se combate mediante conciencia por eso mi nombre está elegido de verdad reconquista de la conciencia de la unidad española conciencia porque eso amigo eso ya otra cosa muy seria y ahí el que quiera discutir se va a encontrar haciendo el ridículo frente a mí porque conozco prácticamente toda la filosofía de la conciencia desde la primitiva la primera de Aristóteles y antes Platón luego la escolástica conozco todo Kant Brentano Sartre existencialismo es que conozco Nicolai Harmon sé de lo que hablo bueno el arma que tenemos con la conciencia es invencible yo sé yo me desafiaré a todos los filósofos novelistas periodistas todas las televisiones y esto lo pongo en ridículo en dos minutos nada el sentimiento está vencido antes de empezar la batalla eso no va a ningún lado otro Buenas tardes don Antonio quería por favor que nos contase ya sé que está alto de explicarlo pero cuáles son las dos premisas básicas para que exista una democracia en España muchas gracias la primera es la ruptura moral con la monarquía y con el estado de partido y con los partidos estatales sin esa ruptura moral imposible si lo primero que hay que aniquilar es el concepto de partido estatal eso es una estafa eso es lo primero eso y después las dos condiciones son muy sencillas separación de poderes no esa es la segunda la primera es la representación el distrito pequeño presenta todos los partidos y los que no pertenen el partido los candidatos que quieran y solamente se puede elegir a uno a doble vuelta para que obtenga la mayoría absoluta en la primera o en la segunda para que haya verdadera representación ese es uno el segundo la constitución tiene que establecer además de ese sistema que es el único que hay otro no hay el del lista ya no hay representación hay que añadirle la separación del poder ejecutivo y legislativo con un equilibrio tan grande entre ellos que ahí está en mi libro puesto tan grande el equilibrio que el presidente elegido por el pueblo directamente como en Estados Unidos o como en Francia tiene la facultad de ejecutar gobernar el poder ejecutivo del estado y él puede nombrar al gobierno que le dé la gana ahí tenemos el ejecutivo con unas elecciones directas por el pueblo nombrando a uno el poder legislativo otras elecciones de distritos pequeños no más de 100.000 habitantes de habitantes eligiendo cada uno a un diputado que lo represente en una o doble vuelta y ese que lo representa se representa con un ticket como en Estados Unidos un doble que tenga un suplente porque ese que va a elegir diputado también se elige con mandato imperativo no hay otro es lo mismo que si designáis un poder que os represente un procurador pues el poder tiene que ser esencialmente revocable si no no es un poder bien entonces el poder elegido por un distrito es revocable si no cumple aquellas instrucciones que ha recibido de los electores apoyando a un programa que él ha hecho tendrá que dimitir irse entonces para eso habrá una oficina electoral en cada distrito no pagada por el contribuyente pagado por el distrito pequeños gastos pero para que cada oficina esté sea el enlace permanente con el diputado que esté en Madrid y si no cumple el suplente lo sustituye y estará vigilado así pero es que además de eso hay otra garantía supletoria supongamos que se forma una coalición que puede ser por razones ideológicas por la prensa por los medios de la asamblea de diputados le hace la vida imposible a un presidente que no aprueba ni una sola iniciativa que le quita muy bien un presidente que se sienta acosado de esa manera tiene la facultad de cuando le dé la gana en un día sin dar explicaciones a nadie ni exposición de motivos firma un decreto diciendo disuelta la asamblea convocamos otras elecciones y yo presidente te invito ahora mismo y también otras elecciones y que el pueblo elija al presidente y a la asamblea punto se acabó siempre que la asamblea tenga el mismo poder una asamblea avasallada por un poder ejecutivo pues se reúne la asamblea y dice no podemos resistir más vamos a destituir al presidente cuando les dé la gana no tienen ni que explicarlo se reúnen destituidos el gobierno a cambio de que de que limita la asamblea nuevas elecciones separadas a un sitio y a otro punto bien otra pregunta buenas tardes la pregunta que yo le quería hacer es al hilo de lo que usted ha manifestado al respecto de la libertad política y del acierto según su criterio con que hicieron las cosas los anglosajones en general los americanos en particular y el fracaso que en ese mismo sentido tuvieron los europeos continentales en general y los franceses en particular cuáles son según su criterio las causas que justifican esto porque unos lo hicieron también y otros tan mal está analizado ese tema en libros extraordinarios hasta el punto que la tesis de que no puede haber una democracia si no hay antes una guerra está sostenida por la experiencia de Estados Unidos que tuvo que una guerra de independencia para fundar la democracia y en el Reino Unido basan que sus libertades que no es democracia parlamentaria también derivan de la gloriosa de la revolución la guerra civil revolución gloriosa y en en Prusia y se alegan como que si no hay una guerra después no puede haber democracia yo no creo en esa teoría y la prueba es que estoy aquí proponiendo y yo tengo conocimientos suficientes de la historia para saber por qué razón la revolución francesa fracasó yo lo sé y lo explico en mi libro eso no lo voy a explicar en un minuto pero es el fracaso de la revolución francesa vendido por Napoleón como victoria como triunfo de la revolución francesa la que ha motivado toda la paranoia intelectual que hay en toda Europa continental en los filósofos historiadores todos que no tienen ni idea de lo que ha pasado en Europa porque fue Napoleón el que vendió y conquistó toda Europa en nombre de la revolución francesa figurar entonces y además la tesis una de las tesis bueno yo no voy a explicar ahora porque es muy sería muy largo pero me acuerdo de una tesis Tokkevill Tokkevill que sabéis que además de su obra de la democracia en América que es extraordinaria y que a mí me alumbró y la he leído mil veces y me encanta su literatura sus padres sus hermanos le corrigen la obra es algo maravilloso sin embargo en lo que él tiene más fama porque es mucho más profunda es su segunda obra que es el ancian regime y la revolución y esa es una obra que tiene mucha fama y es una obra mala porque está el estilo de Tokkevill es inigualable es una maravilla pero su concepción es la siguiente él dice que la revolución francesa no hizo más que continuar lo que había comenzado a hacer Luis XIV contra la fronda la fronda era la gran aristocracia y Luis XIV le retira poderes es verdad que la tarea fundamental de Richelieu fue quitar a la fronda los grandes la príncipe de Condé a los grandes grandes aristócratas de Francia las murallas defensivas las derribó y construyó Versalles para que se divirtieran en Perí y gastaran allí su dinero el origen eso está aprobado eso es así pero esa es la tesis de Tokkevill falsa por completo porque él era aristócrata de una familia aristocrática y la tradición de su familia y se ven las notas de su padre y su hermano en la en la primer libro no en el segundo él creyó que la libertad como cada vez desde Luis XIV cada vez era menor en los aristócratas él creyó que era Francia así es normal la prueba es que fracasa por completo porque toma parte en la revolución burguesa de Luis Felipe Toma Tokkevill se presenta y es elegido no solo diputado sino un cargo ministerial muy alto y fracasa por completo no se entera de lo que está pasando a su alrededor viene la república la revolución del 48 se elige como sabéis al presidente de Napoleón III hay un golpe de estado de su cuñado que con una pistolita convierte a Napoleón III en emperador y Tokkevill llega a ser nada menos que ministro y tiene que irse amargado a su casa no se ha enterado lo que le ha pasado porque ha creído que la libertad de los franceses era la libertad de los aristócratas y en efecto la libertad de los aristócratas fue disminuyendo y la culmina Napoleón y esa es la tesis de Tokkevill que empieza con Luis XIV y que Napoleón la culmina y que hay una continuidad de Luis XIV hasta Napoleón y eso es erróneo bien otra pregunta vamos a dar solo dos preguntas más ya porque ya estamos encima de las diez hombre no importa 20 o 200 más si no nos echan si no nos echan el personal de aquí bien yo me gustaría saber su opinión sobre un problema más del día si Estados Unidos tiene alguna responsabilidad bien jurídica bien moral con el problema de los refugiados que estamos teniendo en Europa ¿en Europa? sí con los refugiados que tienen porque de todas maneras él fue el que metió la vara en el avispero no, no, no he entendido la pregunta claro que tiene una responsabilidad en Siria no en los refugiados no donde tiene responsabilidad directa Obama como todos los presidentes de Estados Unidos que se equivocan cuando tratan de los asuntos europeos es que no hay uno que acierte vienen con sus prejuicios y unos con una admiración a los buenos modales ya ni eso de los europeos en comparación con ellos y otros por otras razones vienen inclinados al prestigio de la reina de Inglaterra a la aristocracia y vienen ya humillados los americanos aquí se equivocan por concreto es verdad la responsabilidad de bueno quien ha visto de verdad el problema sabéis que yo soy antisoviético radical pero Putin ha visto muchísimo mejor con más claridad que Occidente el tema sirio no es un capricho de Putin que quiera apoyar al gobierno de el Assad y combatir a la oposición porque Estados Unidos combate no quiere el Assad y apoya a la oposición al Assad pero todos recordáis la habilidad que tuvo el ministro de asuntos exteriores de Rusia de Putin para darle la vuelta en un solo segundo al ministro de asuntos exteriores del secretario de Estado americano cuando dijo una palabra imprudente aquella que le dijo claro entonces no hay la menor posibilidad que lleguemos a un acuerdo para que no desde la escuadra en el Mediterráneo de la flota de Estados Unidos no bombardearan a Damasco y a Siria y habían amenazado con cohetes bueno y dijo sí hay una posibilidad y es ¿cuál? dice hombre si entrega las armas químicas ¿os acordáis de aquello? bueno pues aquello fue un triunfo apoteósico de Putin sobre Obama porque hoy están juntos y Obama hay una diferencia todavía pero es latente el 99% ha ganado Putin pero así de verdad claro y yo lo digo pero ¿cómo voy a ocultar la verdad de hechos evidentes que están a la vista de todo el mundo? eso no quiere decir que yo tenga más simpatía por Putin que por Obama infinitamente más simpático Obama pero en Siria ha actuado con mayor inteligencia Putin que Obama y es responsable de Estados Unidos porque no comprendió que al mar a la oposición al Assad era el avispero del que hoy están los refugiados punto otra pregunta oye lo ha asustado mi compañero aquí ya no hace nadie preguntar lo ha asustado hombre allí hay una pregunta así a ver le vamos a adjudicar el cuadro como en Sosevis muchas gracias bueno en primer lugar solo puedo agradecerle la conferencia eso es y bueno yo quiero plantear una cosa que no me ha quedado muy clara que se habló al principio de la conferencia cuando se hizo referencia a las libertades colectivas cuando a la libertad singular perdón siento hizo usted referencia a que las libertades colectivas perdón perdón sí la libertad colectiva no requiere de derechos y yo no sé si la he interpretado mal espero que no pero no lo entiendo así entiendo que la libertad ya en términos de Berling que dividía negativas y positivas bien las negativas implican pues un derecho ah entiendo ya está entendido la pregunta ah vale mire soy jurista jurista será estudiante de abogado la diferencia entre un jurista y un abogado es de tal naturaleza que el abogado no sabe ni siquiera lo que es ser jurista un jurista es el que conoce el fundamento de las leyes fundamento un abogado bueno buenísimo el que conoce las leyes pero no su fundamento bien la pregunta suya es ¿por qué digo yo que la libertad colectiva es el fundamento de las libertades individuales y que si no hay libertad colectiva que la fundamente como en Estados Unidos lo que hay son facultades no no si facultades concedidas por un derecho que se llaman libertades mal llamadas el concepto de la libertad implica que no hay nada que obligue a hacer algo que la libertad no existiría si eres libre no puede haber un derecho porque el derecho el derecho si el derecho concede libertades dime un caso imposible que ni un abogado ni un catedrático me enseñe me enseñe una sola libertad que no sea una facultad concedida o estar dentro reconocida por la costumbre por la tradición desde el derecho romano hoy que es nuestro no existe ninguna libertad que no sea una facultad del derecho voy a poner un ejemplo muy sencillo derecho de propiedad por ejemplo tiene todas las libertades derecho de propiedad figúrate el propietario no digo del más modesto al más millonario de propietario tiene la libertad de usar su propiedad tiene la libertad de encender todo el tiempo que quiera las dulces luego tendrá que pagar más libertad de abrir los grifos y cerrarlos tiene la libertad de alquilar su propiedad hipotecarla venderla entonces son facultades de la propiedad y a eso se le llama libertades porque es libre de hacer todo eso pero vamos a pensar en el derecho de sociedad o de asociación derecho civil eso es todas las sociedades que existen en el mundo proceden de un derecho que se considera al principio natural de asociación ¿qué tiene que ver eso con la libertad de asociarse políticamente? nada en cambio piensa un poco nada más y verás cómo un derecho es todo aquello que tiene sin que haya una libertad si eres libre no puede haber un derecho que lo justifique será el derecho porque en cambio es sencillo de entender si piensas que la libertad colectiva en singular es el fundamento de la existencia de libertades individuales igual a derechos individuales igual a facultades individuales si no hay una libertad colectiva ¿qué garantía tienes tú de que este estado esta constitución no puede haber un golpe de estado un golpe de mano que triunfe podemos y quién te asegura no pasará porque este es un oportunista que no cree en nada pero bueno pero quién te asegura a ti que no te van a expropiar o te van a sacar si tienes dinero para dárselo la renta universal ¿qué garantía tienes? cero ¿por qué? porque no hay una libertad colectiva que haya fundado la constitución que es así que sería inamovible como en Estados Unidos en Inglaterra como no hay constitución escrita hay una cosa que se llama constitución material y en España como esa constitución que hay es falsa es mentira por encima y por debajo de esa constitución también tenemos una constitución material que es toda la historia de nuestro derecho que ha fundado unas tradiciones eso está vivo eso está ahí y lo que nosotros necesitamos es dar un golpe de inteligencia para fundar nuestros derechos individuales en una libertad colectiva que ya es así que es inamovible porque eso es colectivo bueno de verdad que el tema es un poquito difícil no mucho pero es un poco por la confusión que tienen los que estudian derechos de creer que los derechos proceden de Dios o bien del derecho natural o bien de la razón o bien del bien común le cito una sola cosa desde que se estudió a Yerin Yerin Rodolfo Yerin todo el mundo ilustrado jurista sabe que las leyes todas las leyes sin excepción las de Franco las de ahora las de América las de Rusia soviética todas las leyes no están no es una ordenación de la razón al bien común como hablan estos ignorantes que los socialistas dicen la doctrina de la iglesia del bien común lo sacan una doctrina que es eclesiástica no, no es que eso es falso Yerin dan el clavo y dice toda ley resuelve bien o mal otra cosa es toda ley resuelve un conflicto de intereses ahí está si tú el derecho se te mete esto en la cabeza y sabes que toda ley resuelve un conflicto de intereses ya tienes ya tienes ya tienes la puerta abierta al conocimiento del derecho porque toda la ley que tú vas a ver la coges y dice ¿a quién favorece esta ley? al propietario al alquilado al que ha alquilado al obrero ya ahí la tienes toda ley es un conflicto de intereses y depende del interés protegido para que sepas qué régimen lo ha hecho mira eso se ve en el derecho romano por ejemplo hay una época romana donde desciende mucho la población y surge una ley yulia epopea simplemente para proteger las familias numerosas fíjate que es sencillo qué bien común ni nada es que Roma está interesado en que haya más mano de obra y la familia yulia del emperador saca una ley mujeres para favorecer la maternidad eso sí eso es eso es ser jurista otra cosa es ser abogado otra cosa es ser legulero y ojalá tú llegues a la categoría de abogado y después de oírme a mí si te aficiones a lo mejor un día llegas a ser jurista un segundo que luego vendrá el aplauso general vamos a vamos a dar la última palabra a que aquel señor un segundo la huelga es una manifestación de la libertad colectiva o hay un derecho de huelga es una manifestación de la libertad colectiva que funda el derecho de huelga es la libertad colectiva la que lo funda si no está sujeto a cualquier modificación debe haber que hay de huelga no lo creo yo creo que en un país civilizado es decir donde la civil prevalezca sobre lo político yo creo que ni siquiera eso yo soy desde luego conozco muy bien la historia del movimiento obrero los sindicatos las cooperativas todo el tipo del movimiento obrero lo conozco muy bien y la huelga puede ser fundamental pero desde luego después de la experiencia de comisiones obreras UGT y compañía la huelga es un plumazo y fuera eso es mentira plumazo y fuera eso es mentira nada más que dinero y corrupción de los sindicatos como la patronal igual si todo eso es corrupción mira empieza la corrupción con Benito Mussolini hace falta ya empecé la conversación con Mussolini y le voy a terminar con él la corrupción empieza porque un ministro de Mussolini llamado Nitti inventa la teoría y la pone en práctica y España el franco la copia y manda a Joaquín Garrigue el mercantilista el catedrático mejor de mercantil de España va a Italia para traerse a España dos cosas el fuero del trabajo y el fuero de los españoles lo trajo Garrigue trae de Italia esto que voy a contar ahora Nitti se inventa los convenios colectivos ¿qué significa convenio colectivo? algo tan horrible tan horroroso que un sindicato que no representa por ejemplo ni al 10% de la clase obrera de su sector Betaluz que sea tiene el poder de hacer leyes que obligan al 90% restante un 10% es que esa es la locura eso explícalo eso a un sindicalista explícaselo eso a a este que acaba de emitir con esa cara no digo la cara porque le crecen los pelos hacia adentro figurate que cerebro habrá ahí con esas cejas y ese cerebro explícale eso a ese o al tocho o mocho no sé cómo se llama explícale que el 10% hacen las leyes para todos los obreros españoles el 10% y explícale que además esos como son lo que son roban miles y miles de millones de euros para los ERE destinados a sus compañeros obreros que son despedidos y se los quedan robados ellos eso es que aquí que sindicato es capaz de levantarse un solo palmo entre mí ni uno yo fui amigo de Marcelino Camacho defendí a comisiones obreras cuando era unitaria cuando y defendí la defendí en Estrasburgo y tuve amistad profunda con Marcelino Camacho ayudé a la constitución a la creación de las comisiones obreras porque eran tan pobres e inocentes cuando las crearon que además fue un falangista ceferino maestro el que las creó no creéis que fue Marcelino Marcelino es el que le dio la fuerza y la táctica era penetrar en el sindicato vertical y nuclear el sindicato desde dentro bien pero eso para caso pero yo defendí lo que voy ahora es que como los cogía la policía siempre no respiraban y en el año bueno los cogía siempre porque eran es que no tienen dos dedos de frente cuando se enfrenta uno a una dictadura hay que saber cómo se hace pues ellos no lo sabían y cada vez que se reunían ¡pom! la policía cogía hasta tal punto que como yo los conocía uno de los que más contacto tenía conmigo me pidió por favor que organizara yo una reunión de comisiones obreras la primera un congreso en toda España y lo hice en el mes de octubre del año 67 y lo voy a contar y con eso sí que vamos a terminar no porque yo esté cansado yo ante hablando de política y de una revolución yo creo que ni duermo y soy capaz de estar un mes un año entero sin descansar bien pero voy ahora al tema de las comisiones obreras me piden que lo organizen entonces yo tenía en aquel tiempo el abogado de una empresa que había quebrado en Madrid que era la fabricante de medias Vilma de mujeres las primeras medias de nylon que estaba en la plaza de Castilla donde hoy están los juzgados allí estaba había fracasado la empresa había una quiebra yo era el abogado y como tenían era muy buena instalación tenían dos pisos y una casa muy buena para los dueños puse allí para vigilar aquello a mi secretario personal José Escobedo Mayal le hice que fuera con su mujer a vivir allí para cuidar aquello y nadie trabajando en mi vida bien y ahí convoco yo una reunión de comisiones obreras y sabéis como lo hice quien ha era la primera que hacía reunión de delegados de toda España que venían a Madrid a preparar la huelga famosa del 67 la única que tuvo éxito pues el que está hablando que lo haga más fuerte para que yo oiga no es porque yo imponga silencio es que me gustaría soy muy curioso y me gustaría saber de qué habla bien hago la reunión de tal manera para que la policía no los coja que los delegados lleguen a Madrid sin saber dónde van a reunirse porque yo no se lo dije a nadie y cuando ya tuve la lista de a dónde llegaban qué autobuses qué trenes de toda España no era un número muy elevado pero eran unos más de 30 entonces como yo tenía muchos amigos mandé a cada uno de los sitios choches de amigos míos para que los llevaran ellos no sabían a dónde en Madrid y por tanto la policía no los cogió pero tuvieron la imprudencia de irse como igual que yo he propuesto la marcha y festiva pues ellos se fueron tan festivos que dejaron la fábrica llena de latas de sardinas de una suciedad tremenda y la policía como sabía que se había celebrado por los resultados registró y detuvo a mi secretario que era además hijo de uno perteneciente al Socorro Rojo en Teruel figúrate y yo era un hombre leal pero miedoso porque había sido educado bajo el franquismo con el miedo a la represión pero claro yo sabiendo que era el carácter miedoso y que yo había preparado todo allí que este hombre estuviera detenido en la Dirección General de Seguridad era seguro seguro que yo estaba seguro usted va a cantar iba a decir que soy yo bueno entonces figuraronos que miedo tenía yo porque se acababa mi habilidad para ser Pimpinela Escarlata por la noche conspiraba contra Franco y de día era amigo de los ministros de Franco y abogado de la banca y de las grandes fortunas y de noche iba a por ellos bien como Pimpinela Escarlata o el signo del zorro pues lo hice y yo estaba desesperado digo esta vez ya no me escapo y me coge y no sabía cómo podía salir ese embrollo y tuve la providencia que la suerte me vino a ayudar recibo el mismo día que la mujer de Escobedo me dice que está detenido su marido lo supe a las 5 de la tarde a las 7 de la tarde llega a mi despacho un marino de paisano inglés un almirante famoso y me trae una tarjeta del conde de Barcelona diciendo y el conde de Barcelona me decía Antonio este hombre no miente tómalo en serio y tú actúa como tú creas en tu conciencia ¿no sabe qué? bueno a ver leo y este hombre se sienta allá digo venga ¿qué es? y es que había estado en la cacería de Franco de Cazorla del año 67 y había visto como Franco había perdido el conocimiento y claro no sabían si estaba muerto o si era grave no sabían sabían que había venido una ambulancia y se lo había llevado sin conocimiento y entonces ya y como yo estaba autorizado autorizar el nombre de don Juan para que yo actuara como quisiera actúe y bien en un segundo ya tuve que idear todo como salvar a Escobedo que es lo que yo temía y a la vez entonces yo no conocía al director general de seguridad que era un coronel del ejército llamado Blanco bajito una nuca y un cuello de un ruso tremendo unos ojos de una profundidad una albiveza extraordinaria y veí yo no lo conocía entonces llamo por teléfono a Luis Balta Bernal a quien sí conocía que era entonces vicepresidente del Banco Popular y le pregunto oye Luis ¿conoces a don Eduardo Blanco? dice por supuesto digo llámalo invítalo a comer hoy mismo yo lo llamé eran las once y media o las once invítalo a comer que yo voy a comer porque quiero conocerlo pero hombre dime que digo no, no, no cuanto menos gente mejor nada más invítalo y yo me presento ya está ya verás en mi nada lo hizo y fui a la comida a la una en el Banco Popular en la calle Seda Cero pues la comida arriba en el piso con los hermanos Luis Balta Bernal el 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 director general de la seguridad el jefe de la policía de toda España el hombre de confianza de Camilo Alonso Vega ministro del interior y yo solo teniendo en los sótanos de la policía a Escobedo temiendo yo que dijera que yo era el que había hecho la huelga de comisiones obreras figuraros qué situación bueno pues voy a la comida y no sabía cómo empezar hasta que le dije bueno yo tengo interés en conocerlo a don Eduardo en realidad le digo Luis la ha invitado a Luis Gala a comer porque yo se lo he pedido porque hay un asunto en el que quiero hablar con usted oh por Dios Trevigano cuando usted quiera como yo tenía una fama de educado y listo enorme de abogado inteligente en todas las esferas superiores pues una maravilla hombre que nada con lo que usted diga vamos que no es que no puedo decirlo delante de los señores que nos han invitado a comer ¿cómo? ¿qué dice? digo no lo que yo quiero contarle a usted y hablar con usted no lo pueden oír ni don Luis ni su hermano y Luis protesta hombre Antonio no exagere cuéntalo no decimos nada digo no, no puedo ya yo lo que quería intrigar a Blanco para que me despertarle interés ya decía pero de qué se trata como me estaba acosando y yo quería irme de allí para irme con él y sacar a Escobedo como pudiera de la Calabozo le dijo mire usted es un asunto que usted sabe el asunto más grave que tiene usted hoy mismo aseguro que usted ha dejado que viene aquí y tiene la orden de llamarlo a la menor llamada entonces llama aquí pero hombre que dice usted claro yo soy el director general de seguridad y tengo que donde yo estoy claro estoy al servicio todo el tiempo digo no, no esto es algo especial y yo para picarle que a ver si nos íbamos y ya como no le digo mire usted se trata de Cazorla Cazorla estábamos comiendo él estaba enfrente yo ¿quién lo sabe? y digo ya está ya he ganado ya gané ya sabía yo que ahí ganaba la batalla y le digo no lo puedo decir y le digo vámonos ahora mismo a mi despacho digo ahora mismo perdonad Luis y sin terminar de comir nos fuimos y yo entraba en el coche suyo por la calle de Correo por la parte de atrás no por la Puerta del Sol iba pensando voy en el coche del director y de aquí no salgo de aquí voy a la cárcel seguro al calabozo pero tú porque cuando llegue el director se entera que es Comedó no ha cantado voy arriba le cuento todo esto ya le digo todo y tal se da cuenta le digo lo del almirante lo del comte de Barcelona y le propongo digo como el asunto es tan grave que usted mismo hoy ahora mismo no sabe cómo está Franco y estará tan intrigado también Camilo y lo tiene la familia le propongo que tengamos una clave para demás no en cualquier día de la noche con esa clave porque yo voy a tener mejor información que usted no era verdad pero creyó que era verdad porque cuando dije eso tan seguro lo digo que la gente se lo cree y él bien entonces termina y se me da la clave todo todo perfecto y le digo a usted le pido que hable con Camilo con el ministro porque si Franco ha muerto y verás lo que le dije de verdad si ha muerto o muere estoy autorizado por el conde de Barcelona para llegar a un acuerdo con la autoridad militar que es muy sencillo el acuerdo es simplemente que un avión militar si ha muerto Franco va a estorir recoge al conde de Barcelona y el entierro de Franco se hace precedido por el conde de Barcelona y a unos metros de distancia a su derecha el príncipe Juan Carlos y lo acepta le digo no él no podía él acepta transmitírselo a Camilo y le digo si don Camilo el ministro lo acepta usted me llama por teléfono diciendo aceptado mañana seguimos hablando y me llamó por la noche estaba esperando hasta que lo vio y me dijo don Antonio está aceptado y por tanto mañana seguimos hablando pero ya aproveché cuando ya estaba relajado digo tengo que pedir un favor no muy grande pero en fin es un favor usted me manda no me pida favores ¿sabe usted lo que está haciendo por mí? por Dios usted me manda lo que usted me manda hago y pues muy sencillo ponga en libertad ahora mismo a mi secretario para terminar con algo más gracioso aún que va a provocar más aplausos todavía y decir cómo terminó porque yo ya llama por teléfono interior y yo sentaba enfrente de él al director y estaba a preguntar pregunto a esta tal y dice esta tal y yo sabía que estaba preguntando y dijo el nombre Covedo de señores Covedo de tal y no yo no podía oír lo que estaba hablando y estaba temblando digo es que ya ha hablado y ahora le dice no no es el señor Trevicano el que ha organizado comisiones obreras pero ya me había dicho que desde luego lo que yo mandaba bueno y me dice súbanlo lo único que yo oí yo no oía lo que estaba por dentro y ahora mi preocupación es cuando entre Covedo que no es muy famoso por su valor me va a ver a mí sentado con el director general de seguridad y se va a poner a llorar a tirarse a mis brazos y el director va a ver que allí hay un cuento que algo raro hay entonces yo me giro un poco para que mi cara impresione de severidad y castigo a mi empleado al secretario para que cuando entre y veo pero mirando de reojo todavía al director general y veo que hace un gesto cuando tocan y dice adelante adelante a la puerta arriba y yo estaba él sentado ahí la puerta allí y yo giro un poco para que me vea la cara y lo paralice de terror a Escobedo poner la distancia infinita entre un jefe y un empleado malvado que ha hecho algo a escondidas del jefe bueno entonces me puse así y tal y yo el gesto sabía que le había dicho que le quitaran las esposas y en efecto se abre la puerta miro a Escobedo y antes de que dé un paso le digo pero Escobedo ¿qué ha hecho usted? ¿qué ha hecho usted? esto no hay ¿qué es más? y me dice no déjalo tranquilo hombre no le regañe no he terminado la gracia del día ese entonces lo entiendo dice mire le dice al señor Escobedo le dice señor Escobedo está usted a las órdenes de don Antonio García Trevijano está usted libre lo pongo a disposición del señor Trevijano muchas gracias nos vamos y bajamos por el ascensor que era el tercer piso director y salimos por la puerta del sol andando entonces cuando la puerta del sol tomamos la dirección de la calle Correo es decir al salir de la plaza donde está el reo a la izquierda vamos a la izquierda y doblamos la esquina entonces de repente cruza la calle corriendo Escobedo de pánico de miedo sale corriendo no pero que va lo asombroso que no voy a poder creerlo es que yo me puse a correr detrás de él ahí terminó pues muchas gracias por haber estado aquí siempre digo que sin el público no tiene sentido muchísimas gracias a Ramón Fernández Reñada y a Antonio Trevijano pero pregúntale si aceptan que hagamos las brigadas para ir a Barcelona pregúntale gracias